Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo Dichosa edad y siglo dichoso, aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías Dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia Ruegote que no te olvides de mi buen locinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras